El triunfo que le da la clasificación de la liguilla, de la manera que usted esperaba, la primera, y la segunda, ¿qué tan cerca o tan lejos está del nivel que a Roberto Medina le gusta para su tigre? Bueno, a tu primera pregunta, sabíamos que hemos intentado un rival complicado, que trabaja bien, que le gusta tener la pelota, que prácticamente todo el torneo de hoy ha perdido por más de dos goles, y que se paró con mucha determinación. Afortunadamente, nuestro equipo construyó el gol del triunfo, nunca por los brazos, porque definitivamente esa diferencia en el calendario para poder hacer una recuperación, creo que hoy nos pesó un poquito más de nosotros el rival, y de repente por ahí hubo una diferencia en esta parte, pero afortunadamente el equipo, teniendo un poco la pelota, pudo generar algunas opciones de gol. Y con respecto a tu siguiente pregunta, obvio que vamos, como hemos sido derrotando algunas jugadoras, creo que hemos venido en un plano ascendente desde que inició el torneo, y bueno, eso, vamos a ver la tranquilidad, saber que vamos por buen camino, todavía compositando mejorar, no tan lejos de lo que creo que puede dar el equipo, pero vamos avanzando. Profe, primero que nada, después del resultado positivo de hoy, ¿cómo le deja saber que contará con su delantera estrella, el propio Martínez, para el siguiente encuentro, justamente contra el América, que lo recibe en el lunes aquí del universitario? Bueno, eso habrá que ver todavía, la realidad es que todavía Katy sigue en observación, difícilmente, yo creo que difícilmente estará para el siguiente partido, y bueno, al final yo creo que el mantel es completo, tenemos ficha a la mano de todas nuestras jugadoras, y no tengo duda que aquí dentro llevará con un deseo de determinación, y que se irán soltando poco a poco para aportar el juego al equipo. ¿Cómo el equipo lo ve con esa pasta, como para ir por todo otra vez? ¿Es un equipo que suele estar en la liguilla y que suele pelear por el equipo? Es un equipo, un equipo, lo siento, siempre es muy competitivo, es un equipo que se sabe que trabaja todo el partido, 90 minutos, que no se ha convertido, que pucha una pelota, y bueno, eso yo creo que es un gran valor, ahora, como digo, vamos corregiendo el país, y no tengo duda de que siempre hay algo por mejorar, y así se lo ha dado cada semana a nuestros futbolistas, lo que más me gusta es la determinación, la mitad, las sencillas correctas para la fecha, respetan a todos los legales, y eso creo que nos lleva a un camino. ¿Alguien más? Profe, ya tiene una clasificación asesorada, ¿cree que las jugadoras que no han tenido tantos minutos puedan tener más participación en estos próximos encuentros? Bueno, lo vamos a seguir viendo, la realidad es que nosotros estamos pensando estar en la primera posición, queremos buscar el primer lugar de la tabla general, sabemos que hay una diferencia todavía de puntos, pero viendo el calendario que nos toca, y el calendario que nos toca también a Rayado, por ahí podemos, o tenemos nosotros esas aspiraciones, entonces al final del día también tendremos que llegar embalados a la última parte, al final del día, como lo sabe el equipo, trataremos de ser cuando siempre las que están compitiendo a tope, las que estén mejor en la semana, y hay una competencia interna importante, y lo hacen bien, eso nos deja esa tranquilidad. ¿Esa lucha con Rayadas es un rival de todo el torneo? Sí, bueno, pues es el rival también de aquí de casa, y al final, por eso ahorita lo tenemos ahí arriba, y nosotros no vamos a perder lista, tratar de acercarnos ahí en la tabla, porque al final la buena posición es importante. Gracias.